El candidato de Movimiento Ciudadano a la Gubernatura, Enrique Alfaro, está asociado con el expresidente del PAN en Jalisco, Eduardo Rosales, y el consejero electoral, Víctor Hugo Bernal Hernández, en una empresa de nombre Ocean View, que tiene como objetivo crear negocios inmobiliarios. El capital de esta sociedad se amplió significativamente en medio de los escándalos relacionados con el reparto de recursos de la partida 8000 de la pasada legislatura, donde fungió como diputado local de mi partido. El legislador exigió la renuncia inmediata del consejero electoral Víctor Hugo Bernal por considerar que no puede ser imparcial al estar asociado con un candidato a gobernador. ¡Gracias!